Los gastos de protocolos eran recortados durante las fiestas en honor a San Atilano que se celebran en Tarazona del 27 de agosto al 1 de septiembre. Según explica el alcalde Luis María Beamonte, este recorte se va a traducir en la supresión de los abonos que los concejales recibían gratuitamente para asistir a la Feria Taurina y también en la supresión de la comida oficial que se celebraba el día del patrón el 28 de agosto. Yo le he expuesto a los diferentes portavoces de los grupos que han asistido y a todos les ha parecido bien. He adoptado una serie de medidas, una de ellas va a ser el día 28, para la fiesta, como siempre se ha celebrado, evidentemente una de las actuaciones que tenía en lugar era una comida oficial que se suprime, no habrá lugar a esa comida oficial. El día 30 sería el día de la comarca. Siempre se había invitado a diferentes personalidades, así como también a una persona más un acompañante por cada uno de los representantes de cada municipio o de la propia corporación, así como también del consejo comarcal últimamente. Bien, esto se va a limitar a una persona exclusivamente y en relación al tema de unos abonos de toros que recibían los concejales del ayuntamiento, se suprime y no habrá ningún abono de toros para los concejales del ayuntamiento. Ninguno recibiremos, ningún abono. Por lo tanto, el miembro de la corporación que quiere ir a los toros ya sabe lo que tiene que hacerse, apretarse su cinturón y pagárselo de su bolsillo, porque aquí todos los ciudadanos están apretando en este momento el cinturón. Y nosotros, como representantes públicos, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Decía que no se trataba del impote total de la cuantía, que siempre es importante, sino del significado de la acción. Y por lo tanto, pues esa ha sido una de las cuestiones que han juntado de portavoces, expuesto a los diferentes portavoces y que han mostrado su conformidad al respecto. Quizás por privilegios como estos, que tienen en la práctica totalidad de instituciones, la clase política no goza del aprecio de la población, opina el alcalde. Según dice ahora más que nunca, hay que dar ejemplo. El ayuntamiento, todos los ayuntamientos, pues tienen sus actos protocolarios y tienen también sus formalidades que cumplir. Y no es menos el nuestro, y por lo tanto en ese deber de cumplimiento actuaremos. Bien, muchas veces la clase política a veces vemos que no goza de mucha oprecio en general. Y quizás ese sentimiento tenga mucho que ver con el apego que se tiene en muchas ocasiones a ciertos privilegios. Y sobre todo cuando hay muchas personas que pasan muchas calamidades. Por ello entendían que ahora más que nunca era necesario estar a la altura de las circunstancias. Y que aunque no se trate en sí del importe de la cuantía, en cuanto a si es más importante o menos importante, más elevada o menos elevada, sí creía que era del significado de la acción. Y sobre todo de que estas medidas tienen un significado desde el punto de vista de solidaridad y de respeto. Y de estar a la altura de las circunstancias, sobre todo con quienes peor lo pasan o más lo están necesitando en este momento. El resto de partidos apoyó en la Junta de Portavoces las medidas propuestas por el equipo de gobierno.